Nicaragua Hola, mi nombre es Tiffany Coleman, tengo la edad de 24 años, mido 1.77 centímetros y peso 63 kilogramos. Tengo el orgullo de ser la tercera mujer transgénero en representar con mucho orgullo la tierra de lagos y volcanes Nicaragua, de naturaleza multietnica ubicada en el centro geográfico del Istmo Centroamericano. Me llena de mucha emoción saber que al participar en este certamen podré mostrar un poco de lo hermoso que es mi país en cuanto a su gastronomía, sus maravillas naturales y arquitectónicas, así como nuestra cultura, costumbres y tradiciones, que en conjunto resultan ser un gran atractivo turístico. Quiero ser parte de la hermosa familia de reinas de Miss International Queen y por medio de esta plataforma lograr cambios en la sociedad, siendo una portavoz y llevando un mensaje de tolerancia, inclusión, respeto e igualdad al mundo. Desde que tengo uso de razón sabía que mi cuerpo no acompañaba a mi sentir, pero mi inocencia no me dejaba comprender lo que me ocurría. Mi familia era muy radical y bajo el dominio de mis padres no podía expresar mi identidad de género. Fue a la edad de 14 años que decidí emanciparme y comencé mi proceso de transición. Fue un poco difícil al principio en cuanto a mi entorno familiar, ya que no existía la información necesaria, pero poco a poco comencé a informarme para aceptarme a mí mismo. Nicaragua, ¿puedes presentarte a ti? Hola a todos, mi nombre es Tiffany Kodaman, represento mi hermosa país, Nicaragua. Hola a todos, soy 24 años, soy un sistema de ingeniería de información, modelo y actora de documentario. Fue a la edad de Tiffany, me siento muy feliz de estar aquí. ¿Se puede contar un poco más sobre este país, por favor, Nicaragua? Nicaragua está situado en la región de Centroamérica, en el Istmo Centroamericano. Es un país de naturaleza diversa, climas diversos, rica en cultura y tradición. Es un país en Centroamérica, es todo de major y cultura. ¿Puedes decirnos sobre la comunidad LGBTQ en tu país? ¿Puedes contar un poco sobre la comunidad LGBTQ en su país, por favor? En mi país, soy un agente de cambio individual. ¿Cómo? En mi país, soy un agente de cambio individual. En mi país, soy un agente de cambio individual. Trabajo de manera independiente. Y trabajando en una manera independiente. Para lograr cambios en la sociedad de mi país. Para cambiar el país. Sobre todo en el ámbito educativo. En la manera educativa. No hay motivo. You are not only beautiful. But you are beauty with green as well. Can you please tell us why you chose to study engineering? ¿Por qué eligió estudiar esa carrera? Ingeniería en sistemas está clasificada como una carrera para varones. The studies that she is studying is for men. Pero siempre me llamó la atención lo que es la tecnología y los avances que existen en el mundo. Pero tengo mucho interés para saber sobre eso. Si fueras coronada en Miss International Queen 2019, ¿qué harías para elevar la consciencia en la comunidad? Como si fueras coronada en Miss International Queen 2019. ¿Qué le diría a la sociedad para que esté atenta a esa comunidad? Si ganara Miss International Queen sería un sueño de manera personal. Si ganara Miss International Queen 2019, ¿verdad? Utilizaría esta plataforma para que en mi país mi voz sea un poco más escuchada. Para lograr cambios en el ámbito educativo y promover la ley de identidad. Así que me cambiare el mundo y cambiare el nombre de la carta de la carta de la carta de la carta. El título de la carta de la carta de la carta de la carta de la carta. Y el mundo dará mi historia. Y el mundo entenderá mi historia. Ok, creo que tienes fans que están cheering, cheering por ti ahora mismo. ¿Tienes algo que les decir? Si tiene algo para decirle a los fans que están en la casa ¡Gracias a mi gente de Nicaragua! ¡Capunca! ¡Capunca! Thank you very much ¡Capunca! ¡Era continuación en nuestra próxima casa!